Seguimos aquí divertiéndolos un poco Vamos a cantar esta rulita de los caminantes Aquí alegrando las tardes un poco Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar ¿Qué culpa tienes tú? Si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cura el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Voy a brindar por ti Por todas esas cosas buenas Por todas esas cosas muertas Voy a levantar mi copa Para gritar Para gritar que te quiero Sin importarme nada Sin importarme la vida Esa vida Esa vida que estoy ya pidiendo Pues por encima de todo Por encima Del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurra Muchos 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 años Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tu deseo No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Ya aprisionar el sol Adentro de esta copa Después a correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cura el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios